El pueblo ordena y manda, bueno, manda que es decir, hay orquídea para, ¿vos veis? Empieza a reciclarse los aplausos en la monumental. Empieza a dibujarse la primera orquídea. Hasta donde llegue Sertidia depende del público en la monumental. Se va encendiendo el aplauso. 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 Oro para Posey. Aún no relampaguea, es auxilia. Aún los guías en el proyecto de cambiar, ¿dónde está? ¡Latino! ¡Latino para Post-Belis! Y aún no relampaguea. Puede cambiar en cualquier momento. Puede cambiar. ¡Diamante! ¡Diamante para Post-Belis! Llamamos al alcalde del municipio, al alcalde de la ciudad. Llamamos, Giancarlo Di Martino, el doctor Giancarlo Di Martino, que obtiene la opinión de tu mano. Música Para este grupo nuestro de Maracaibo, de Zulia, de Venezuela y del mundo, Orquídea de Diamante, Orquídea de Diamante para este grupo que es un grupo nuestro de Zulia, un grupo triunfador, un grupo extraordinario, un grupo que lleva nuestro sentimiento, el espíritu, el trabajo, la constancia, un grupo joven, este grupo de Venezuela. Pero ahora, triunfando, gracias a Obey, por esta representación tan hermosa que han hecho a nivel mundial. Muchas gracias. Música 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 Música